Colombia urgente desde Bogotá transmitiendo en directo y en vivo aquí su medio que siempre está donde debe de estar para informarles a ustedes lo que tal vez en otros medios no lo van a tener fascismo es derrotado en Colombia es que nos dicen que el candidato que iba a disputarle la presidencia a Gustavo Petro este señor ingeniero le decían el ingeniero Rodolfo Hernández en más de una ocasión un multimillonario que ha hecho toda su riqueza a expensas del estado porque nos dicen acá que hay cargos de corrupción en contra de este fascista Rodolfo Hernández que en más de una ocasión repetimos dijera que uno de los seguidores más importantes de su persona es nada más ni nada menos que Adolfo Hitler lo dijo en repetidas ocasiones este señor que fue alcalde de allá de Bucaramanga y por los documentos que han salido Rodolfo Hernández es siempre apadrinado y siempre fue auxiliado por Álvaro Uribe hablar de Rodolfo Hernández es hablar de fascismo es hablar de Uribe Uribismo Gustavo Petro se impone en las elecciones de la segunda vuelta hoy este día en Colombia Colombia celebra el fin de siglos de fascismo pero lo ponen en tres signos de interrogación más nos dicen acá de 20 millones más de 20 millones de colombianos se fueron a votar y por ahí el recuento dice que probablemente hayan ido más colombianos en estas elecciones que en la primera vuelta y por qué no también decir que este número fue superior a el de las últimas elecciones presidenciales hace cuatro años Gustavo Petro presidente de Colombia miren nos dicen que por primera vez la vicepresidente una negra caribeña africana colombiana Francia Marque va de vicepresidenta va a ser importante entonces ver como decían ahora el mundo América Latina está cambiando antes esto hubiese parecido solamente un sueño y es que los colombianos si se dieron hoy fueron y visitaron las urnas depositaron su voto por alguien que lo decía abiertamente es un izquierdista y ahora nos han mandado toda la documentación Gustavo Petro fue guerrillero también lo han dicho en público Colombia lo sabía el m19 el movimiento 19 de abril es el movimiento al que pertenecía Gustavo Petro quien combatió en los 80 y por no decían acá es recibimos aquí también está llegando bastante información aquí nos están llegando los saludos de todas partes de allá de de la gran Colombia y es que nos dicen si bueno Gustavo Petro también acuérdense que esta era la tercera ocasión en donde se presentaba como candidato y siempre por los mismos nos dicen acá los mismos fraudes que han existido nunca llegaba a ser presidente y nos dicen acá también es que ahora hubo fraude lo único que ya no pudieron proteger ese fraude porque ya el número de colombianos que salieron y estaban atentos era demasiado grande hoy entonces después de siglos de fascismo después de siglos de explotación y de miseria y después de siglos de un continuismo político de las mismas fuerzas políticas y fuerzas económicas y las mismas élites hoy Colombia da un giro nos decían hasta de por qué no decirlo de 180 grados aquí estamos presentes saludos a todos ustedes desde Cúcuta aquí fronterizo aquí estamos también desde de Santander celebrando con todos ustedes aquí saludos también de Boyaca y de Cundinamarca también les queremos decir dicen acá en Caqueta ha sido una fiesta bastante grande de igual manera aquí estamos en la frontera con la gran Venezuela aquí en la Guainilla saludos hoy abrazar a Venezuela no a combatir la a trabajar con Venezuela en asuntos concerniente a las necesidades de ambos pueblos a abrir las fronteras para que se abracen hermanos y hermanas porque tienen ahora tanto en Colombia como en Venezuela a dos presidentes hermanos amigos socios camaradas que luchan por sus pueblos hoy entonces por qué no decirlo así el sueño de Simón Bolívar imagínense ustedes una Colombia y una Venezuela unidas y es que hay más parecimiento en todo entre ambos presidentes Petro y Maduro que diferencias y las bases del imperialismo yanqui que se van a hacer con esas bases Gustavo Petro con todo el apoyo que ha tenido cierre las bases militares o haga lo mismo que hicimos aquí en Ecuador mire lo están saludando de Ecuador nos dicen acá aquí tuvimos a un presidente Rafael Correa que le dijo si ustedes quieren bases militares en Ecuador nos van a permitir a nosotros que pongamos bases militares allá en Miami en Nueva York y en San Francisco porque no en la Unión Americana los gringos obviamente le dijeron no entonces con la soberanía la independencia y la libertad de un país libre Rafael Correa les dijo les dijo a los gringos entonces tampoco por favor se me van y cerraron la base militar independientemente de lo que pasó después porque Lenín Moreno el traidor que llegó de presidente se les entregó por completo a los gringos y volvió a abrir las bases militares Gustavo Petro no a las bases militares dice acá Gustavo Petro tiene que darnos ese primer signo de entrada y decir no más bases militares y por qué los gringos no traen universidades por qué los gringos no nos traen fábricas que den trabajo no humillante ni indignificante a los colombianos por qué no traen fábricas de tecnología si es que están para ayudarle a América Latina ahora tienen una gran oportunidad fascismo no más uribismo a la cárcel se acabaron los asesinatos de docenas de centenas de miles de colombianos cuyo crimen era solamente luchar por una mejor colombianos cuyo crimen era solamente luchar por la justicia defender la dignidad esos eran crímenes en la colombia de hace unas horas hoy con petro tiene que cambiar todo y con nuestra vicepresidenta representa Francia Márquez Francia Márquez vea usted vea usted Francia Márquez representa ver a Francia Márquez es ver a los colombianos de a pie de la calle a las grandes mayorías orgullosamente hoy tenemos a un presidente de los nuestros y a una vicepresidenta y a una vicepresidenta de los más nuestros también ahora que pasa entonces a legalizar como lo prometió Petro todas las drogas legalicemos entonces para que ya la agencia central de inteligencia y la DEA haciendo los dos carteles que más trafican aquí en Colombia se vayan para Washington mandemos a la DEA mandemos a la CIA de regreso a Washington que vayan a traficar a su país que vayan a vender drogas a su país fuera DEA fuera CIA de Colombia y le preguntamos a Gustavo Petro Gustavo Petro ahora tenemos que abrirnos más al mundo allá al horizonte donde hay cientos de países que quieren trabajar con nosotros docenas de países que quisieran comercializar con nosotros somos un país riquísimamente abundantemente lleno de materiales de minerales de materias primas de petróleo somos riquísimos abrámonos a China ¿por qué no? abrámonos a Rusia a Irán a toda el África que ahí la tenemos casi enfrente ya no dependamos solamente del imperialismo un imperialismo que va en decadencia y que lo único que ha hecho es venir a transformar a hermanos y hermanas colombianos en mercenarios Gustavo Petro que es lo que vamos a hacer con los más de cien mil mercenarios que el imperialismo yanqui tiene en nuestro territorio los tiene entrenados y los están exportando a todas esas guerras que hace el imperio afuera ¿qué hay que hacer con estos hermanos? no es culpa de ellos hay que darles trabajo decente ¿y por qué no? hay que integrarlos a las policías comunitarias a los cuerpos de seguridad civiles se acabó entonces la confrontación entre colombianos los acuerdos de paz los acuerdos de paz hoy más que nunca no solamente tienen que seguirse cumpliendo sino que ejecutarse en su totalidad recuérdense que está el aspecto de la democratización de la tierra está pendiente como está pendiente también la ley las leyes de las reformas fiscales de la regresión a la progresión que ya no pague más el que tiene menos élites paguen lo que deben paguen lo que se han robado y hay que ¿por qué no? Gustavo Petro renacionalizar o nacionalizar no es que copiemos pero aquí a la par de nosotros veamos a los hermanos bolivianos cuyo nivel de inflación en estos momentos en donde todas las economías del mundo hasta las más poderosas están infladas aquí en Bolivia aquí no hay inflación aquí se produce todo lo que se consume aquí los que tienen más pagan más aquí ya los corruptos están presos Gustavo Petro la pena capital tal vez no pero guardarlo de por vida a ese criminal terrorista de Álvaro Uribe ¿por qué no? hay que hacerlo hoy más que nunca y cuidado cuidado porque los gringos están ya negociando con los perdedores con la ultraderecha con el uribismo están ya orientándolos para crearle condiciones de ingobernabilidad a Gustavo Petro Gustavo Petro que no vaya a hacer lo que le obligaron a hacerle al nuevo gobierno gobierno de Chile gobierno izquierdista entre comillas miren lo que le hicieron a los ministros más importantes del tesoro de Hacienda Economía Banco Central le han puesto a neoliberales ortodoxos ¿qué se va a poder hacer entonces en Chile? difícilmente no muchas cosas la plataforma los programas las promesas de el presidente chileno recién electo que por cierto es el más joven de América Latina no la va a poder llevar a cabo por haberle aceptado esa nos dicen acá es que lo sentaron y lo obligaron y le dijeron estos son los ministros que no vamos a negociar y estas son las personas que quiero que pongas puros neoliberales vaya usted a ver también Pedro Castillo aquí en Perú ¿qué va a poder hacer Pedrito cuando le han puesto a neoliberales radicales en los ministerios más importantes? no vaya a permitir Gustavo Petro lo que le han hecho a Perú lo que le han hecho a Boric allá en Chile aquí en Colombia ya nos hicieron demasiado nos asesinaron nos han robado nos han saqueado nos han expropiado paremos todo esto por eso es que el pueblo salió por eso es que el pueblo hoy celebra por eso es que en estos momentos hoy no va a dormir el colombiano hoy el colombiano desde el norte sur este oeste llegando a la guanilla pasando por Guaviare luego Caqueta hasta Putumayo y de ahí para arriba Nariño Cauca aquí el valle del Cauca tan rico que es toda esta zona no digamos Chocó Rizaralda aquí en Antioquía Gustavo Petro hemos trabajado bastante para tenerlo hoy en la presidencia saludos desde Córdoba aquí también en Sucre están saludando y nos dicen hoy es el día más importante de nuestras vidas desde Bolívar también saludos aquí en Santander mire interesante que ya hay fiestas aquí en las plazas de Santander del Boyacá del norte de Santander celebrando celebrando hoy Colombia por primera vez en siglos que tienen a un presidente y una vicepresidenta que se parecen a los de a pie a los descalzos a los humildes a los asesinados a los masacrados por lo tanto hoy se pudiera decir que va a haber un gobierno del por y para el pueblo entonces hay que mantenerse firmes porque las oligarquías la oligarquía la ultraderecha probablemente se unirán más que nunca y empezarán a crear condiciones para que estos cuatro años de gobernabilidad no tenga tranquilidad el presidente y no pueda gobernar bueno eso era lo que teníamos acá que les teníamos que hacer llegar para que estemos todos ya ahorita atentos a lo que viene hoy en el nuevo gobierno Gustavo Petro presidente Francia Marqués vicepresidenta con la coalición del pacto histórico no se vayan que ya regresamos porque aquí estamos pendientes ya de el discurso de la victoria de la coalición del pacto histórico que dará el ahora presidente Gustavo Petro gracias por